Muy buenos días Bolivia, ¿cómo están? Vamos a levantarse, a levantarse y dice... Estás arriba o estás abajo, ahí viene el clima, ¿o te has preparado? Salgas de tu casa si no te han avisado y pon mucha atención aquí en Bolivisión. Les doy la bienvenida al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo muy importante. La vida es como montaña y bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Tengan en cuenta las alertas meteorológicas de prioridad naranja por ascensos de temperaturas máximas por encima de su promedio, con probabilidad de alcanzar temperaturas de 36 a 41 grados, afectando a distintas provincias de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Y por vientos moderados a temporalmente fuertes, afectando a distintas provincias de los departamentos de Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Ambas hasta mañana. Por favor, acompáñame a conocer los datos del tiempo para hoy. Nos vamos hasta La Paz, la mínima fue de 4 grados y la máxima llegará a los 20. En Cochabamba, la mínima fue de 11 grados y la máxima llegará a los 31. En Santa Cruz, la mínima fue de 24 grados y la máxima será de 35. En los tres departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Vamos a conocer las temperaturas en otros puntos del país. Nos vamos hasta Potosí, la mínima fue de 1 grado y la máxima llegará a los 21. En Oruro, la mínima fue de 2 grados y la máxima llegará a los 23. En ambos departamentos, el cielo estará mayormente despejado. En Chukisaca, la mínima fue de 8 grados y la máxima llegará a los 27 con un cielo parcialmente nublado. Vamos a ver en el resto del país. Nos vamos hasta Pando. La mínima fue de 22 grados y la máxima llegará a los 35 con tormentas eléctricas. Así que por favor, tomen sus previsiones. En Beni, la mínima fue de 25 grados y la máxima llegará a los 38 con un cielo parcialmente nublado. En Tarija, la mínima fue de 14 grados y la máxima llegará a los 30 con un cielo mayormente despejado. Por favor, amigos, recuerden, tienen que cuidarse y cuidar de los suyos. Cuando salga a trabajar y retorne a casa, mantenga todas las medidas de bioseguridad. Los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de la Revisa Aldea. ¡Suscríbete al canal!